Capé a Dios que en Cristo tapó, limpiando a los de gatos y adictos al ron Fuerte el blon y el seguille de malón, que tu rabia nunca va a poder encontrar mi oración Capé a Dios que en Cristo tapó, limpiando a los de gatos y adictos al ron Fuerte el blon y el seguille de malón, que tu rabia nunca va a poder encontrar mi oración Tú ves que así te vomita tú el que se la ha bebido, pa'l que capea y capea el do y aún sigue vacío Pa'l que está en la ganga y se quiere quitar pero es un lío Porque dice que tener años es aburrido, felices andamos sin el notano No necesitamos probas malas porque no confiamos, no jalamos ni bebemos pa' sentirnos que volar Ustedes miren y capean un dro y se siente el solano Con Jesús me siento demasiado veterano, desde como aquella copa rita yo soy feliciano Infelicidad llegamos y no nos busca por matarnos, nuestra vida cambió un dro cuando dio campeón Deja de edad y suerte bate, de que son mismo te mate, combate, acepta Dios y ponte de remate Y si se cristian no está loco, estoy cine pa' si es que suena, capea Dios pa' que capea algo que valga la pena Tomé adiós si quieres capear algo diferente, estamos altos de lo mismo, altos de la misma gente Vinimos a quitarle lo que no le pertenece, haciendo lo que debíamos hacer hace par de meses Echa pa'ca, manga que loque con los cristianos, ni el F ni tu Murano, tienes en ventana bacano Mírese en un espejo, piense bien y analice, que se gana con brillar en un party del cotice Hacete un mode, Jordan combinao con cop, pintar mapa de boutique, pa' que vean que tiene flow Laqueao' como Fit y Zen, caminando slow, Spankys para variar que lo que con un reloj Fuerte el mundo, deja de vivir esa vida falsa, deja de hacer tanto bulto, ese zapato no te calza Gatches, Matin, Kingway, capeando a Dios, voy como man de la ley To the valley of the shadow of death, I feel no evil, yo no cojo estressed, I'm blessed, this is real Si te asustas, prendo las luces, te leo un cuento y te llevo el peluche, no dale resguardo baila al santo ni cruces La calle está ardiendo y quiere meterte al estuche, la mina was a lady, vivienda acá por ti, yo lo mismo Todos quieren a Jesucristo, a ti es que te conviene, diga esperando que Dios te toque Ronca, amor, tocado, tú no te equivocas, a mí no me importa lo que usted vuela, en este meneo le damos cabela Mi intención no es que usted reguela, yo tengo el mic y tengo la escuela, la bruja que apague la vela, los remifazos la sí Mi nota siempre alta, no fumo, escribo a capela, y al final nadie le importa lo que vives, lo que eres Dinero y mujeres te usan por lo que quieren Usame el micrófono, que les voy a hablar claro a toda esta gente, pa' que se arrepientan tú antes de que llegue su muerte Y vamos pa' la esquina, armemos las campañas, pa' que el coto más se tiren y tapen las palabras Que andamos predicando 24 horas al día, aunque me corte la lengua, predico por telepatía Por el 666, símbolo de malestar y quemar diablo, que se vaya al diablo por su matemática Que aquí si en verdad está todo, no se pase, bobeño y café, adiós Que ya tú sabes la verdad, que con gritos tengo felicidad Y vamos con la pasión